Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a otro programa más, otro programa que ustedes lo hacen junto con nosotros. Este, somos Nueva Era, perdón, Periodismo Independiente. Ahora traemos unos temas muy interesantes que han pasado, pues, en esta semana, ¿verdad? Tenemos una denuncia de la ciudadanía de playas. Este, Dani, ¿qué nos puedes decir? Bueno, muy, muy buenas, buenas tardes, compañera, compañeros, ¿cómo están ustedes? Este, bueno, el día de hoy, este, nos acaban de acompañar, se incorpora con nosotros, este, nuestro compañero Jorge Escobedo. Nuestro compañero Jorge Escobedo. Muchas gracias. Entonces, ya la última vez. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que esta relación que iniciamos sea de armonía y de compañerismo. Y yo quiero agradecer a tu auditorio, sobre todo, el tiempo que nos permite estar con ustedes y adelante, usted tiene la voz en relación a los temas que se van a abordar. Sí, este, este, Kyuvole, como le decimos nosotros, los compañeros aquí, periodistas independientes, este, tiene una revista que se llama Kyuvole, ¿va? Sí. Kyuvole. Sí, quiero hacer un poquito de historia. Yo tengo una revista impresa que se llama Kyuvole, revista Kyuvole, y por tal, también Kyuvole. Y ahí estamos también con los temas relacionados con temas de diferentes partes de la república, sobre todo de Chiapas y de Baja California. Ok, este, muy bien, este, ¿tiene alguna pregunta ustedes, compañeros? ¿Tiene que hacerle algo? No, pregunta no. Invita, muchísimas gracias, Carlitos, te agradezco mucho la gentileza de tu parte, siempre se has distinguido por ese compañerismo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues como, como saben, nuestra compañera que no había venido, pero bueno, ya regresó. Este, no, yo siempre he estado en la nueva era, desde que se inició. Este, pues yo soy Matilda Angélica Álvarez, yo, pues este, yo estoy nutriendo la nueva era, porque está la nueva era internacional, donde está Jessy Ayala, está la nueva era BC, donde está Daniel del Puerto. Pues el día de hoy yo les voy a informar sobre los auto chocolates y el problema por las reacciones que esto está causando en Baja California y en toda la nación. También sobre la nueva alcaldesa, Carla Patricia Ruiz, ella pues hoy tomó posesión como alcaldesa, pues uno de los adelantos de los temas que pues aquí les vamos a dar por la nueva. Muy bien. Quería, y me gustaría este, sacar el tema también que me parece, pues nada fácil, pero sí de una persona que fue calcinada, que fue encontrada todavía ardiendo a plena luz pública aquí en Tijuana, lo cual nos indica que pues no hay control, no hay control en, en, ni entre las bandas, ni entre el gobierno y la verdad, este, nos deja mucho que desear y así como vemos esta persona que ardió, que estaba sin vida, al rato puede, no, no me gustaría ver algunos de nuestros vecinos o familiares, amigos, en esa situación, por ese lado sí queremos pedir a la fiscalía, pues que dé su versión honestamente, qué pasó o qué está pasando, no quiero decir que no puede con el paquete, porque pues este, sería inculparlo de algo que a lo mejor sí están haciendo o hay gente que sí está trabajando, pero sí me queda claro de que es un foco de alarma eso ya de ver, de ver cuerpos quemados y a quien corresponda, simplemente. Bueno, pues aquí le vamos a dar seguimiento a todos los temas de los compañeros y vamos a hacer unos pequeños diálogos para estar informando a la comunidad. Sí, como saben, ya llevamos más de dos mil en, en esta administración, dos mil muertes que, que como dice el compañero Carlos Nery, estamos en foco rojo, se le hace un llamado a las autoridades para que, pues, sabemos que esto está fuera de, como que se está saliendo de control por, porque el crimen organizado o, este, las bandas delictivas se están apoderando de la ciudad, de esta ciudad fronteriza. Pues yo no digo que se está saliendo de control, nunca lo han controlado, ¿cuándo vas a controlar, este, la delincuencia? Si no da, no apoyas a las familias, nada más le quieres dar dinero a los ninis, a las familias no les apoyan y permiten que se vendan drogas, permiten que entre más gente a las bandas, bandas de delincuencia y la gente que está estudiando y que tiene su familia, ve temeroso, ve que el gobierno no está haciendo su parte. Carlos, pese a que, pues, un año de gobierno, pues, es muy insuficiente, un año, pues, lo que heredó, pues, el gobierno, vese de las pasadas administraciones, también del gobierno municipal, pues, no hay que ser injustos. En un año, ¿qué se puede lograr? Este, ellos se encontraron sin unidades, este... Oh, pensé que no trabajabas ahí en el ayuntamiento. Dejálos que se definan ellos, compañera. No, sí, sí, es mi opinión. Sí, no, no, no estás opinando, estás defendiendo al gobierno, este es un lugar, este es un, es un, es un lugar para hablar de las deficiencias, no queremos que defiendas al gobierno, que ellos vengan y se definan solos. No, 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 yo no estoy defendiendo, no más estoy diciendo que en un año es imposible, este, combatir todo lo que heredaron las pasadas administraciones, que no había ni siquiera patrullas, el Pegaso ya no existía, no había elementos, o sea, hay que exigir que seguridad pública, pues, haga lo suyo, eso sí es cierto, pero, pues, en un año se me hace muy injusto que, que estén, este, queriendo que solucionen cosas de, de 40 años en el estado. Pero no estamos hablando de López Obrador, estamos hablando de la realidad. No me gustaría que definan al gobierno, porque el gobierno se regoza. Yo, sí, comparto la idea de, de esta jovencita, de Matilde, porque este es un, un, es un momento de, de, de abordar esos temas, y por eso existe la libre expresión. También puede ser que los, quienes nos están viendo, opinen diferente, pero yo, eso no quiere decir que esté en favor de, de la actual administración, la que terminó el, el innombrable, ¿no?, el que se va, y los que quedan, pero sí, y yo sí soy de la idea que nos desen, nos den, esas, y ya que me están tomando en cuenta, esa libertad de expresarnos. Ese, tú opinas de una manera, ella opina de otra, y yo diferente, así, compartir esas diferencias, ¿no?, para, para que también quienes nos están viendo, tengan esa idea que también, a lo mejor, a quienes opinen lo contrario. Sí, porque realmente no, no más queda en el gobierno, sino también quedan los líderes de las comunidades, que deben de estar fomentando como el deporte para, para ir acabando con lo que es la delincuencia, porque no solo el gobierno lo puede hacer. Sí, sin olvidar también que los que formamos un hogar, tenemos una gran responsabilidad de, de conducir a nuestros hijos. A veces, muchas veces nuestros hijos en la casa decimos que son los mejores, pero a veces afuera son diferentes. Pero en este momento, si te das, si te das, si te das, si te das cuenta del gobierno, no ha invertido ni siquiera en el deporte, no ha invertido en nada para terminar con la delincuencia. Sí, ese es otro tema. Es el primer año, pues, no, no, es otro tema, ese es otro tema. Es el primer año, cuatro meses. Ese es otro tema, ese es el tema que debe ser. Cinco años, a que arreglen algo. Sí, pero, sí, pero, es otro tema que también, ¿dónde quedamos nosotros para exigir? Somos una gran. Las instalaciones del INDEP de aquí, de las deportivas, las encontraron destrozadas, sin cancha, sin equipo, sin presupuesto. Es que, mira, la verdad, a uno les molesta y a uno, pues, les agrada, pero la verdad, ante todo, la verdad, este, el director del INDEP de aquí, de Tijuana, me ha comentado cómo encontraron las instalaciones deportivas, y es un foco rojo. El mismo dice, sí, necesitamos rehabilitarlas, abrir más, darles espacio a los jóvenes para que, este, no entren a la drogadicción, tengan algo que hacer más productivo, pero, este, en un año, ¿qué tanto presupuesto y qué tanto pueden rehabilitar también al gobierno? No es que yo esté defendiendo al gobierno, no más digo las cosas, porque yo entrevisto a los funcionarios y ellos me están haciendo, pues, de conocimiento qué es lo que está pasando realmente, y qué avances tienen, y dónde no pueden ellos avanzar. Fíjate, Matilde, en eso, en eso, este, te voy a decir que las unidades si están abiertas, están abiertas. Parcialmente. ¿Cómo? ¿Qué, pero con moches? Por la pandemia. Con moches. ¿Por qué no la pueden abrir? Yo ahí no sé. Eso es muy bien. Sí, sí. No, es la realidad, porque ya, ya, ya pasó un, ya pasó un caso de una unidad deportiva. Yo, para poder, este, decirle al público que hay moches, necesito investigar y tener pruebas, yo ahí no te puedo decir. Incluso acabas de llamar. Pero lo estás diciendo. Acabas de llamar. Sí, 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 hay algo. Acabas de llamar a todos, a todos los administradores, a la INDED, a una reunión, porque en una unidad deportiva, si solo a una liga deportiva le estaban abriendo las horas para que, para que funcionara la liga deportiva. Entonces, ¿qué hay, qué beneficio están recibiendo de parte de esa liga? Sí, pero ahí hay compadrazos. Exactamente, ese es el compadrazgo. Desafortunadamente, es así, en toda administración así se desenvuelve, ¿no? Si tú eres compadre de fulano y tal, a ese dale la preferencia. Y la conclusión que llegaron es que nada más de que iban a tomar cartas en el asunto. Y de ahí quedó todo. Eso es todo parte de lo mismo, ¿no? Sí, así es. Está enviciado, la verdad. A ver, compañeros, creo que nos estamos desviando de los temas. Bueno, estamos hablando de la inseguridad. En la inseguridad, yo pienso que aquí, por decir, aquí en Tijuana somos más de tres millones de personas junto con los flotantes. Es un cálculo más o menos el que está diciendo el gobierno, que vimos alrededor de tres millones. Yo creo que es insuficiente los policías municipales, es insuficiente para toda la población, porque ¿de cuántos estamos hablando? De ochocientos elementos para más de tres millones. Sí, es para cuidar los oxos. Es para cuidar los oxos. Exactamente. Entonces, yo pienso que es muy… son pocos los policías, como lo mismo que estaba diciendo precisamente en la denuncia ciudadana que existe en Playa de Tijuana, que acaban de hacer una denuncia ciudadana donde dicen que se encuentran más de 600 a 700 personas cada sábado, entre viernes, sábado y domingo, y se presentan en playas de Tijuana. La denuncia es que se presentan en playas de Tijuana sin cubrebocas, sin los protocolos de sanidad y nada más existen dos elementos de la policía municipal para todos. Entonces, recuerden que está abierto de cinco de la mañana a seis de la tarde y ya se cierran las playas. Pero la gente está haciendo caso omiso, dicen que están yendo con las chelas, que están yendo, ponen sus banderitas y digo, no se está siguiendo los protocolos de sanidad porque todavía estamos en pandemia. Recuerden que estamos en semáforo anaranjado. Mira, mi Dani, ese es otro tema también que hay que ser justos. Si ya abrieron, entonces la única responsable es la autoridad por permitir el acceso, porque si le están dando acceso, es como si tú vas a un restaurante, vas a ir a comer, no es que vas a comer con el cubrebocas, como si vas a ir a bañar, te vas a divertir, te vas a distraer, te vas a un rato de distracción con tu familia, y es obvio, es obvio, muy obvio, que quítate el, ¿cómo te vas a bañar con cubrebocas? Así es, compañero. No, y hay algo peor todavía, compañero. Así es, compañero. En el COVID-19, pues se están comprobando que en el agua están dejando ese virus, ese microbio, y la gente lo sabe, ellos se amontonan, ellos no hacen caso a la autoridad ni gobierno, no sé qué va a pasar con Tijuana. Compañera, yo quería recordarle que está el agua más contaminada de heces, de los drenajes de la césped, que los virus que tienen ahí del COVID-19, y al gobierno le interesa un comino, un comino, esa contaminación, y que que están mandando, no tienen plantas para reciclar el agua, el agua del drenaje, y la están, y de repente, todas, por error, se descomponen y todas las avientan en en el corredor dos mil, ahí de las delicias, las avientan en acá, a las playas, ¿a dónde vamos? Que estamos echando perder el agua por la hueva del gobierno, del gobierno del estado federal, de no, de no arreglar esas aguas, y porque ya el gobierno de acá de, de Coronado, no quiere saber, dicen que si no llueve, no debe haber una sola gota de agua por el canal de río Tijuana, y si hay ahí, es que hay agua de drenaje, y eso más que el disque COVID, porque COVID, yo estoy recuerdo, yo estoy, estoy este, consciente que el COVID es más peligroso, en una zona cerrada, que en el aire libre, con los vientos y con la humedad que hay en las playas, pero, en fin, son medidas de seguridad que yo no puedo opinar muy lejos. Sí, compañero, pensí la denuncia es porque dicen que, que, que el actual delegado no está haciendo nada, no está poniendo señalamientos para que la gente, este, pues mire, cuando, cuando se ve, por decir, vamos a los mercados sobre ruedas, a pesar de que hay muchísima gente que, que no hace caso miso, o sea, pasa lo mismo con, con la delegación de playas que dicen que no ponen señalamientos a donde la gente diga, digo, ya estamos grandecitos, ¿verdad? Ya, ya, ya sabemos como familia que tenemos que cuidar a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, y todos, sabemos nosotros los protocolos que estaban haciendo, y más sin en cambio, no se están, no está haciendo nada, y esa es la queja ciudadana. Y hay que hacerla pública. Compañeros, cuando quieran, este, digo. Si quiero, yo empiezo con, con, este, la bienvenida de la alcaldesa. A ver, este, compañera y compañeros, este, nada más acuérdense que antes de hablar, acuérdense que estamos en televisión en vivo, y si no tienen micrófono, no se puede escuchar lo que quieren decir, ¿ok? Bueno, pues, público, este, el día de hoy yo les voy a comentar que, pues, el alcalde Luis Arturo González Cruz, como ya saben, pues, pidió licencia, él va a ser candidato a la gubernatura de este estado de Baja California, él, pues, se va muy satisfecho en el poco tiempo que, que, pues, trabajó un año en, en, en Tijuana como alcalde, este, la gente lo puso, la gente votó por él, él le tuvo confianza, este, él ya dio su primer informe de gobierno, donde dijo que, pues, antes Tijuana, en el momento que él llegó, encontró basura sin recolectores, camiones de basura funcionando, Tijuana toda sucia, contaminada, cochina, este, que obras y servicios inconclusos o en partes donde, pues, estaban destrozadas las carreteras y lugares donde, pues, no se había hecho ni siquiera una pavimentación. También, pues, la ayuda alimenticia por la pandemia, pues, fue extraordinaria, la gente, pues, este, no se pudo quejar y así otros temas más del informe. Ahora, el día de hoy, en Palacio Municipal de Tijuana tomó protesta la nueva alcaldesa, ella, pues, se lo va a sustituir, este, por, ya saben los motivos, por la candidatura a gobernador. Ella es Carla Patricia Ruiz, ella fue titular de la Secretaría de Educación del municipio de Tijuana, pues, ella, el día de hoy, pues, dio a conocer a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos tijuanenses, que ella no los va a defraudar y que ella, este, va a ser muy buen papel y, este, que le tengan confianza. Fue, pues, el mensaje que dio ahora nuestra nueva alcaldesa. Ya poco a poco la van a ir viendo y conociendo quién es. Sabemos que no votaron por ella, que, este, no la eligieron en las urnas, en las boletas, pero así pasa. A veces, este, debe de haber un suplente y en este caso, pues, se hizo uso de, de una mujer, donde, este, también se le cuestionó que si, cuál va a ser la diferencia, porque es algo histórico en Tijuana. En el 23 ayuntamiento de Tijuana, nunca se había elegido ni por permiso una alcaldesa. Es la primer mujer que nos va a representar y que, este, le estamos poniendo muchas esperanzas en esta mujer, de que sea más sensible y que se le respete también, todas esas personas que critican de más o los amarillistas, este, de que tengan un poco más de, de sensibilidad por, por ser una dama, que ella le va a echar ganas. Fue lo que, pues, nos, nos motivó a nosotros de que tenemos que apoyarla. Y es la primera y es histórico, pues, estamos muy alegres porque nunca en Tijuana, pues, se había dado esto, que es histórico para nosotros, y, pues, le damos la bienvenida y, este, pues, le deseamos mucha suerte a Carla Patricia Ruiz, ya que si ella hace buen trabajo, nosotros quedamos también contentos como ciudadanos. Pues, sí, en el, en el, en el programa pasada, en el programa pasado, perdón, este, habíamos hablado, ¿verdad?, este, de este tema, de que la primera vez, por primera vez que, este, tenemos en Tijuana, hacemos historia, hay una alcaldesa, claro que ya estaban, ya ha habido en Rosarito, en Tecate. La cuarta. Esa es la cuarta, exactamente, lo que estábamos platicando en, en, en el programa anterior. Mira, a este, Matilde, tú acabas de decir esto, no sé si lo cuestionaron, o de ella salió que, por ser mujer, que merece un trato, por parte de, no sé si de ciudadanía, más respeto. Pues, yo creo que el cariño, el afecto y el respeto se lo va a ganar ella, porque si empieza con, con las indicaciones que le dejó el, el, la, la autoridad anterior, que era aislar a los, a los comunicadores y seleccionar a quienes sí, a quienes no, y si se sigue ese mismo, pues, ¿qué se va a ganar ella? El repudio de la gente, y lo que ella haga, depende, depende de su persona, depende del criterio que tenga, y no dejarse de mandar, porque se dice que ella viene, se va a quedar atendiendo las indicaciones del, del que se va, pero bueno, también no nos toca a nosotros, sino a la, a la, a la, a los ciudadanos, a los tijuanenses, dar su punto de vista a ese respecto. En cuanto al que se va, no sabemos si se va, o se, él se va por convenir a sus intereses, o pidió audiencia, este, licencia para resolver los problemas, ya ven que, por sus espaldas, pese a una, una denuncia, no sabemos si lo va a confrontar, pero en eso, eso, el tiempo lo dirá, el pueblo va a decidir, y va a poner sus puntos de vista, en cuanto a la buena administración del actual presidente, y que lo que tú dijiste, es que le toca a ella, pues, yo siento que son las leyes, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, al que el sustituye, por eso nombran un suplente, él es el que, si no, ¿qué caso tiene nombrar a un suplente? ¿Cuál sería su función? Allá en Chiapas, el suplente, y aquí tengo entendido que también, y donde quiera, que es el suplente, pero bueno, las indicaciones, me imagino que vienen de arriba, porque ¿quién la, quién la nombró a ella? ¿El pueblo o no? Entonces, pues, ahí lo dejo la... Tengo la respuesta. El día de hoy, precisamente cuando tomó protesta, este, Carla Patricia Ruiz, atendió a los medios de comunicación, nos dio, este, pues, la oportunidad de entrevistarla, nos hicieron un listado a los medios, a todos nos trató con calidez y con calidad, este, ya dio el primer paso de que si nos está atendiendo y va bien, también, pues, estuvieron aplaudiéndole bastante, estaba emocionada la gente, los presentes, porque yo lo grabé en la nueva era, allí en, este, en la página de la nueva era, este, precisamente ahí va, van a escuchar y van a mirar, este, se emocionaron, les dio tanto gusto que esté una mujer alcaldesa en Tijuana. Sí, pero yo sigo insistiendo en lo mismo, son seleccionados, siguen trayendo eso. Pues, a mí me gustaría que analizaran las cosas, yo no, yo no vengo a... No se puede calificar, no se puede calificar ahorita. No, y aparte, eso de despedir a un alcalde con aplausos y recibir a un alcalde con aplausos, no son héroes, para, por favor, quítense ese de ser voceros del ayuntamiento, ustedes son periodistas, son críticos, debemos trabajar por la gente, no por el gobierno, no, que esperen que la respetan y que la quieran, que se gane con trabajo, nosotros no vamos a respetar a nadie, ellos que se lo ganen. Esto. Exactamente, yo lo que iba a comentar es que aquí la compañera menciona que pues todos le aplaudían, aún no sabemos, claro, el respeto lo tiene, claro que sí. Tanto que le aplaudamos. Pero obviamente ella va a atender ahorita los periodistas, reporteros, los va a atender. Su primer día. Tiene que quedar bien, así como cualquier candidato que se está apuntando a la, no sé, gobernatura, este se va casa por casa, lo saluda, se sube hasta el camión, va y va, recalles, para quedar bien con el pueblo, ¿no? Con la ciudadanía, se me hace más o menos parecido. Es político. Exactamente. Es político. Es político. A los medios, a los compañeros, ¿por qué ese control? Exacto. ¿Por qué si no te anuncias o no te apuntas primero para tener acceso a una entrevista, o tener acceso a una rueda de prensa, o inclusive en esta ocasión que se dio el cambio de poderes, pues, ¿en por qué, por qué, por qué, por qué eso lo ha seleccionado? O si no te pediste permiso anticipado, no te deja entrar, así hay muchos pasos. Pues, Jorge, vamos a ver si después de 15 días tenemos la misma opinión de la alcaldesa, olvidémonos de aplausos, de ovaciones, porque no es una héroe que haya venido de una batalla. Se le está dando la oportunidad de servir al pueblo, no es bajada del cielo ni nada de eso, la eligió el anterior nada más. Vuelve el rey, viva el rey. Así de sencillo. Compañeros, ¿qué le parece si hablamos sobre los autochocolates, ya que, pues, esto está causando unas reacciones muy negativas? Lamentablemente, pues, nosotros como comunicadores tenemos que dar a conocer lo que está sucediendo sin estar en contra del gobierno, ni a favor del gobierno, no más lo que es, yo soy objetiva. Este, pues, la verdad que están haciendo un cobro en el gobierno del estado, oficialmente se dio esa información, desde 3 mil pesos a mil pesos, para regular supuestamente, pues, lo dicho está, los vehículos de procedencia extranjera aquí en Tijuana, algo que, pues, las reacciones no se hicieron esperar, ya que están diciendo los conocedores que debieron haber pasado por la federación, la autorización, los permisos, todo lo ordinario, lo debido, y no sucedió. Y que eso que están haciendo es anticonstitucional, y, pues, a mucha gente le va a agradar, a mucha gente le va a molestar, ya que ellos quieren regular sus vehículos, el precio económico que se les está dando la oportunidad, pero aquí yo no estoy para cuestionar al gobierno, menos a Jaime Bonilla Valdés, ya que, pues, puede criticar, criticar y agradecer también por los logros, porque yo puedo mirar los logros, ha hecho muchas cosas a beneficio en tan poco tiempo, este, por Baja California. Qué objetiva eres, compañera. Mi compañero ya, él tendrá su crítica, pero lo personal, este, yo miro los logros de cada funcionario. Por favor, dinos, 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 por Ahorita, ahorita la situación. Que nos digan, que nos digan los logros. Ahorita. La realidad, la realidad. Y aquí es la vocera, es la vocera. Es la vocera. Dos mil o cuatro mil. Ahorita, ahorita la situación es que el tema es que los autochocolates está, pues, haciendo una irregularidad, es anticonstitucional, y hay que revisar muy bien esto, que no nos vaya a dejar, pues, este tipo de, de mal sabor de boca, este, con la gente, de que confía en él, de que si se va a hacer algo, que se haga de la manera correcta, y que se le tome en cuenta al gobierno federal. A ver, compañeros, compañeras. Por favor. Por favor. Por principio de cuentas, tú dijiste, es la reacción de la gente, tú lo dijiste, digo, al principio, es la reacción de la gente, es anticonstitucional. ¿Oyeron? Pero, permítame, pues, es anticonstitucional. Tú mismo lo estás diciendo. Ya la gente está viendo la reacción. Le pone florecitas. Eso es, tu tema era de los autos chocolates, era de los logros, yo creo que ese es otro tema, ¿no? No, no, el mejor es vos era. El mejor es vos era. El mejor es vos era de Bonilla, güey, no sabemos. Sí. Bueno, entonces, yo. Como ven, es un grupo plural, Nadie tenemos línea. Exacto. Ni somos enemigos. Nadie tiene su preferencia. Pero referente a los. Y eso es mi opinión. Referente a los. A ver. Referente a los carros chocolates. Por favor, les vamos a dar uno por uno, porque estamos al aire, compañeros, estamos al aire, ¿ah? Hay que. Sí, el diálogo es un diálogo. Hay que recordar que estamos al aire. Estamos compartiendo. Estamos compartiendo. Sí, sí, claro. Estamos compartiendo. El dueño del micrófono. Sí. No tiene la razón. Es su opinión. Sí. Aunque sea vocero del ayuntamiento. Sí, así es. O vocero de Bonilla. Así es. Ajá. O otros voceros del pueblo. Y otros que no somos voces de nadie. Pero aquí estamos invitados. Exactamente. Bueno, los autos chocolates es un. Es un tema, este, por todos que lo vemos como. Transitorio. Transitorio. ¿Por qué? Porque transita por todo. No, lo que pasa es que el tema de los autos chocolates, todos lo ven como un gran negocio del gobernador de estado. ¿Por qué? Porque en primera está cobrando mil. No, tres mil seiscientos para que pueda ser uno, uno, este. No, es una posibilidad. A lo mejor con eso se te puede estar cobrando, está cobrando mil pesos. Por entrar al padrón. Por entrar al padrón nada más. Pero aparte está cobrando tres mil seiscientos. Aparte para, para la regularización. No, es otro paquete. 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 O sea, es como si fuera el INEGI. Un censo. Compañeros, 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 pero sabemos bien que esto nada más cuando se acabe Bonilla se acabó eso. Sí, se terminó. ¿Se acaba Bonilla o el mandato de Bonilla? El mandato de Bonilla. Se acaba el mandato de Bonilla y ya. A mí me veas asustado. Y ya, o sea, y volvemos a lo mismo. Los autos de chocolate es cuento de nunca acabar. Ese tema, tú bien lo dijiste, un tema muy delicado y viéndolo desde el punto de vista del trabajador, el de la persona de a pie, pues buscamos la necesidad de cómo trasladarnos de un lugar a otro, sobre todo los comerciantes y si sobre de eso ya ves que se compra el carro porque es más económico, más barato y sobre de eso te vas a tener que hacer tus gastos, gastos que después, como bien dice también el compañero Daniel, que se va al gobierno, ¿qué va a pasar después? Va a seguir esto, te va a empezar otra vez de nuevo y tú tres mil pesos o cuatro mil pesos que gastaste, pues se fueron al agua. En el gobierno pasado de Kiko Vega hicieron lo mismo. Exactamente. A todos les están llamando de que, oiga, usted el año pasado se censó también y ¿por qué te quieren volver a censar otra vez? Si te están llamando, te están identificando. Compañero, porque es un negocio, volvemos a lo mismo, los autos de chocolate para los gobiernos es un negocio. No irán a censar también ciudadanos para cobrarles mil pesos para todos los que vivamos aquí en Baja California. Ya ves que Bonilla tiene ideas recaudatorias, canija. Hablando de negocios, pues seguimos con el tema de Ficemex. ¿Del agua? De Ficemex. Acuérdense que Ficemex es una empresa contratada por la CES para que checara que las empresas estuvieran reguladas. Pero, pues en los videos que acabamos de ver hace unos días. Y que estuvieron por todas las redes sociales. Que a nivel nacional nos volvimos a hacer, o sea, nosotros, Tijuana es la mira de todos los estados porque cada regazón que digo, sabemos también que... Donde quiera hay tontos, yo pienso que donde quiera, hay pocos, allá en Chiapas no hay tontos, donde quiera hay tontos. Muchos los eligen como gobernadores, como presidentes. Bueno, es el pueblo el que los elige. Ellos no tienen la culpa. ¿Usted quiere ser presidente? Sí, yo quiero. Bueno, pues, ¿quién me eligió? Pues el que está allá. Ya. Síganle. Lo que pasa es que Manuel Medrano, pues, dicen por ahí que en una plática que estuvieron ahí privada, en una reunión ahí en Zona Río, con unas gentes donde él dice que los medios le hicieron el viento a Juárez. ¿Por qué? Porque pues él sigue, sigue con, sigue cobrando los muchos del 20% de lo que se está recaudando por la SED. Claro, con la venia de Bonilla. Pero fíjate que viéndolo bien, Bonilla está creando impuestos, creando fuentes de trabajo, porque esa empresa la creó Bonilla y va a cobrar lo que el gobierno no está cobrando. Pero se va, se puede dejar el... Imagínate, un gobierno municipal que traiga una empresa y que les cobre para todos tenerse la nómina y pagarle los impuestos a todos, en vez de dar intermito para que ya no trabaje nada. Está más padre, ¿no? Lo mismo a Zona Río, en vez de que el césped cobre el agua, paga una empresa, cobra, dame una parte, aunque sea, dame un 70% caer con los demás, al cabo, lo importante es que el pueblo pague. Aquí tienen a su pendejo. Compañero, lo que pasa es que Ficemex está haciendo inventos chinos, como dicen. Claro, está en la empresa que se llama Hicense. 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 Gracias. Resulta que esa empresa pagó un millón cuatrocientos mil hace unos días. ¿Por qué? Porque dicen que derechos de conexión, que porque, bueno, los inventos no se acaban. No sé qué tantas cosas dicen, que los gobiernos nunca habían, de hecho, esa es la primera vez que hablan de ese tema tan delicado y que está perjudicando a todo el mundo, tanto a empresarios como a las clases vulnerables. ¿Por qué? Porque si antes pagabas 200 pesos, ahorita pagas 3 mil. ¿Y de qué? O sea, ¿de dónde sale todo eso? Si no hay agua. A un vecino, a un vecino, a un vecino mío pagaba 200 pesos de agua. Y me dice, oye, me llegó de mil quinientos. ¿Por qué? Mira, este es un tema muy delicado y sabes que a mí se me hace inhumano. Ahorita aprovechando, pues, este tema en Rosarito, Blayas de Rosarito, este dura hasta 15 días sin una gota del vital líquido. Se justifican una cosa y otra cosa. Total, es inhumano las plantas, la loza, la ropa, el baño, el aseo. Es indispensable. No nos han dicho todavía en Playas de Rosarito, ni siquiera el secretario de desarrollo urbano, ni la alcaldesa, ni los de las EPS, el coordinador allí en Rosarito. ¿Qué está sucediendo? Siempre en tiempo de verano, desde que pues empezaron con sus gobiernos, no tenemos agua. Todos nos quejamos de lo mismo. Sí hay agua, pero cierran las bombas unas horas o un día. Y con eso ya creen que es suficiente para dos semanas enteras, una semana. Lo menos son tres días sin agua. ¿Saben qué es eso, verdad? ¿Ya le llamaron a Héctor Gutiérrez? Todavía no hay nadie en Rosarito, estamos hablando de Rosarito, en Rosarito, todavía no hay, no hay todavía quien dé la cara sobre este tema. Compañera, Héctor Gutiérrez es el titular de vinculación ciudadana, es el titular de vinculación ciudadana y él es el que se encarga a nivel estado. Así es. De todas las, él dice que si ocupan agua, que él con gusto está para apoyarlo. Así es. Este, pero estamos, este, con el tema así, de que están señalando Ficemex como corrupto, como una empresa corrupta que nada más vino para, este, pues para ayudar a recabar dinero a este gobierno de Jaime Buenilla. Pero también hay que tomar en cuenta que, pues si se debe el agua, pues hay que pagarla. Pero de que te inflen los recibos, de que no tengas agua y que todavía te digan que, pues que te aguantes, que no te bañes, que no laves tu ropa, que tus plantas se te sequen, nada más porque está Buenilla en el, en la, en la silla, pues no. Yo no defiendo Buenilla, que Buenilla se defienda solo con hechos, con trabajos. Mira, este, otro tema también muy, muy alejado, hablarse sobre los cobros. Entre paréntesis, pues, porque realmente se está viendo que los cobros, imagínate aquellas gentes aeropuerto, funcionarios, ex funcionarios, que no pagaban desde cinco años para atrás, y ahora están pagando, y eso están recuperando un dineral. Si bien es cierto que se le paga a una empresa, es como a ti, oye, a ti te debe Juan, pero, y se han, se han visto casos iguales, eh, fulano edal, te debe cien mil pesos, y tú, y cobre, y cobre, y no te pagan, ¿qué haces tú? Oye, cóbrale tú, a mí me da pena. Vas y cobre y logra, es obvio que tú le tienes que dar al que cobró, porque si son ya mil mil pesos, y recuperas los cien mil pesos, cuando menos, veinte le tienes que dar a la persona. Eso es lo que está pasando. Yo lo veo desde ese punto. ¿Qué obras que está realizando, dice, son para obras? Ahí sí no sé, no sé qué, de qué obras habla, de por qué ese recurso, tanto dinero, ¿a dónde se va? Obras, entre comillas. Hay que hacerle, pues, a ver a Jaime Bonilla, si no sabe el ingeniero, al gobernador del estado, que las, hay bastantes irregularidades, la verdad, son bastantes, ya que hay que investigar por qué se está pidiendo que se les entregue un documento donde el predio, cuánto mide un predio para poner un medidor, nada más una extensión, ni siquiera van a abrir banquetas, van a pedir permisos al ayuntamiento, a la SEP ni nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pidiendo el encargado allí de esos trámites, que se le entregue una hoja donde el predio, cuánto mide, se le va a pedir? Pues yo digo que moche, porque pues legalmente no es, que se investigue por qué se está pidiendo ese tipo de cobro, porque no sabíamos nosotros que existía hasta ahorita con esta persona, que pues no digo nombre. Este, también para poner un medidor, les hacen los trámites tediosos, que va al ayuntamiento cuando ellos no tienen nada que ver allí, este, nomás pegar un medidor en un PVC es imposible, no lo hacen y les cobran este adeudos grandísimos, de quién sabe cuánto tiempo que los están ahorcando de esta manera a los ciudadanos y también hacen convenios y dicen, ay, debes tanto y este convenio ya no, este, procede porque no pagaron, pero es que ustedes no lo subieron a, a, a los recibos, a donde tienen que haberse canalizado para realizar el cobro. No, pues ya no es asunto de nosotros y ahora tienen que pagar miles, estamos hablando de nueve mil pesos para arriba, para poderles, este, regularizar su problema. Cuando las personas no tienen dinero, ni mil pesos para dar, para un convenio, se me hace tan injusto que no investiguen, que no haya gente profesional, que eficiente en la CES de aquí, de Tijuana, el personal de allí. Tal vez, este, el gobierno, el gobernador no lo sepa, pero ya lo va a saber. Este, hay que investigar eso, porque sabe que sí, eso sí es, es un sufrimiento para los ciudadanos. Los ciudadanos que quieren ser responsables y obligados, no se los permiten, se les hacen trámites engorrosos, que, que realmente, pues, ni siquiera son necesarios y tienen el dinero, no hay palanca siquiera, que ayúdame, que eso, dinero con todos los requisitos, y no lo quieren hacer. No sé qué está sucediendo. No sé, hay una persona que está haciendo eso, vecinos que han comentado, que dicen que viene, como decía el compañero, de doscientos cincuenta a mil, mil quinientos, dos mil quinientos, pero tengo entendido que esa persona, como el caso que me tocó ver, que fue a las oficinas, le arreglaron el asunto y terminó pagando los doscientos cincuenta pesos, porque son errores de... Tiene que comprar. Suerte que tuvo, suerte que tuvo, porque eso no está pasando ahorita. Sí, no, pero yo lo caso que he visto, así es, y es que también hay que tomarse la molestia también, si ya me vino el recibo, no, no, ya es criterio de cada quien, tú crees que viene de doscientos cincuenta, me voy a pagar mil quinientos, lo que me queda es ir a hablar y platicar y exponer. Y aparte, como medio de comunicación, necesitamos de tener este, recibos de algunos, gente que se queja, y ver el historial. No podemos defender a la gente, es más porque sí, Bonilla ha hecho muchas arbitrariedades, sí lo sabemos, pero a lo mejor esta vez no. Y teniendo los recibos, y aquí podemos ver el historial, y es más fácil. Pero le faltaría también al gobierno un poco de honestidad en ese caso, ¿por qué? Porque si, digamos, tienes, si tú durante mucho tiempo te está llegando el recibo de ochocientos pesos, y te llega de cuatro mil, ellos pusieron la cantidad, si vas a ir tú vas a ir, si no, no, tú te vas a joder. Ojo gobernador, gobernador, si queremos, si queremos que usted sepa que no estamos a favor de los morosos, eso que quede claro. No estamos a favor de los morosos, simplemente que el personal que se está, que está llegando a, este, pues que está leyendo las lecturas, no sé por qué llegan esos cobros locos, o sea, no sabemos, lo que sí, lo que sí, sí sabemos, más bien dicho, es por el tema de que las clases vulnerables están siendo afectadas, ¿por qué? Porque si antes pagaban quinientos pesos, ahora ya no pagan quinientos, pagan dos mil a tres mil pesos. Algo que viene al caso, y que me tocó ver a mí, no sé si a usted les ha tocado, no sé si ya den cuenta que los recibos ahora ya no llegan, ahora, ahora, pues, el argumento era la pandemia, pero ya pasó todo eso, y entonces los recibos hay que tener que ir a las oficinas a ver, y todo eso, yo siento que sí debería regresar los recibos para tener esa responsabilidad de cumplir también. Lo que pasa, nosotros, nosotros como medios, es nuestro deber informar que hay demasiadas quejas por eso, hay demasiadas quejas porque vuelvo lo mismo, o sea, decimos lo mismo, lo mismo porque aquí los que están perjudicados son las clases vulnerables, los empresarios ya alzaron la voz, y de hecho, ellos van a demandar al gobierno de Jaime Bonilla, donde van a pedir que su dinero se le regrese, porque están haciendo sus, son violados sus derechos. ¿Y si se lleva el dinero Bonilla? No, no se lo puede llevar, ¿verdad? No, no, no creo, no creo, no, él no es de esos, no, no es de esos, es, es gringo americano, mexicano. Allá duerme. Compañeros, compañeros, se nos está acabando el tiempo. Pero no las ganas de seguir platicando, ¿eh? Claro que no. No, 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 ya no queda, ya no queda tiempo, yo creo, para la próxima semana. Este, pues muchísimas gracias a, al compañero Escobedo por, por haber, a vernos, este, ahora sí que la invitación, pues, él quiso, dijo sí, los acompaño con gusto, ¿verdad? No, al contrario, a mi agradecimiento a ustedes por esa confianza que me han tenido siempre, y andamos en esto, ¿no? En esto, pues, ¿qué nos queda más que, como bien, ese es un lema que mi compañero Carlitos siempre ha tenido, ¿no? La unidad, el compañerismo, y estar unidos, agaramos fuerza. Y no hay que ser voceros del gobierno, por favor. Eso sí, es para enfrentar a los Si alguien tiene, si alguien está trabajando en el gobierno, que presente su nómina, pero menos, que ellos solitos se defienden. Es para tener unidos, esa es la única forma, porque solos, a ratito te siembran, o te inventan, pero el caso, ya bien, aquí estamos en un lugar donde el periodismo es muy delicado, y sobre todo ponerse con el gobierno. No, compañero, déjame decirte, el gobierno permite, si tú le permites que él haga cosas, ellos también. Muchísimas gracias, Volvo, reiterarle, yo les agradezco a ustedes, sobre todo, que nos están viendo, gracias por esa confianza, Daniel, y Carlitos, y todos ustedes, cada uno, muy bien, muy bien. Yessi, Carlos, Samantha, Daniel. Daniel. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un programa más, con, que seguimos en debate. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.